El Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio y Museo del Noreste les agradece a todos su presencia. Antes de dar inicio, les vamos a solicitar que tengan la amabilidad de apagar sus teléfonos celulares o al menos ponerlo en algún formato silencioso. De este modo podemos evitar penosas interrupciones esta noche. Me tomo la libertad de presentar a nuestra expositora, la arquitecta Selena Velázquez, quien es originaria de la ciudad de Monterrey. Encuentra maestría en restauración de sitios y monumentos por parte de la Universidad de Guanajuato. Ha estudiado arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella ha impartido clases de historia de la arquitectura por ya dos años en la Universidad de Guanajuato y ha sido maestra invitada en distintas universidades del país. De igual manera, ha dictado conferencias sobre restauración y patrimonio en foros nacionales y también en foros internacionales. Ella es cofundadora de Restaurica y realiza proyectos de arquitectura contemporánea y restauración, donde lleva el registro fotográfico previa intervención durante el proceso y al final de cada obra. Antes de dar inicio, queremos también agradecer efusivamente los trabajos de con arte que nos permiten tener aquí a la arquitecta Selena Velázquez, quien nos platicará cómo el templo de Nuestra Señora de los Dolores es un ejemplo del rescate de pintura mural en el noreste de México. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero hacerles una pregunta, ¿conocen el templo de Dolores? Bueno, qué barbaridad, muy bien. La plática del día de hoy trata, yo quisiera decirles de una joya del noreste mexicano, pero ustedes ya me dirán al final si lo es o no. ¿Qué es tal cual el noreste mexicano? El noreste mexicano es no sólo una zona geográfica, sino una área, es toda una región sociocultural comprendida por las regiones tal cual de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y en otrora también Texas. Vamos a hablar exactamente del corazón del noreste mexicano, que en este caso es la ciudad de Monterrey y que por acá podemos ver en sí el área metropolitana. Pero cuando hablamos de Monterrey, lo primero que pensamos al hablar de patrimonio, ¿qué es? Por lo general pensamos en dos cosas. Bueno, lo dispado, me faltó, ya escuché por ahí. Pero bueno, muchas veces pensamos en el Cerro de la Silla como patrimonio natural y si no también pensamos en fundidora. Está perfecto, pero no es el único patrimonio que tenemos en sí en la ciudad. Vamos a acercarnos un poco a nuestro objeto de estudio, del cual voy a hablar en sí en la presentación. Esta es parte de la zona centro de la ciudad de Monterrey, ustedes pueden ubicar perfecto el río Santa Catarina, de este lado está la zona de fundidora, los límites hasta cierto punto en algún momento de la ciudad de la zona norte y bueno, por acá está la Alameda y este punto rosa es donde nos vamos a ir acercando. Volvemos a tener la Alameda y aquí está la manzana de donde se encuentra el Templo de Nuestra Señora de los Dolores y también el Templo de Perpetuo. Nos acercamos, esta es tal cual el templo, si se pueden dar cuenta hay dos templos completamente juntos, bueno, todo el mundo me dice que los conoce y les pongo estas imágenes que me encantan, que estas son de Google Earth, todas las imágenes, algunas van a ser del Colegio Michacán y de ahí en más todas las son de nosotros, pero bueno, es interesante porque, bueno, me gusta mucho cómo se pueden ver todas las montañas y en sí cómo domina todavía la zona de los templos, esa área. Esa es una imagen hacia el norte. Permítanme que me voy a atravesar del otro lado. Prometo ya no estarme moviendo. Pero bueno, estas son imágenes en 3D del Google Earth, vamos a acercarnos de otra manera. Si nosotros vamos hacia la zona del Mesón Estrella que es donde se encuentra ubicada el Templo de Nuestra Señora de los Dolores y la vemos desde la esquina que conforma Juan Méndez y Ruperto Martínez, así es como la podemos ver. Pero bueno, ¿cómo es en sí el contexto del área? Vamos a ver ahora una imagen que está tomada desde la azotea de Perpetuo Socorro, podemos ver que hay escalas varias en la ciudad y que se encuentra inmersa en la zona de mercados. Si seguimos caminando, podemos ver que toda esta área que la ocupa el Mesón Estrella está llena de vida. Si ustedes van cualquier día por la mañana o en sí todavía por la tarde, se van a dar cuenta que está completamente llena todas las calles, bueno más allá de vehículos y de frutas, pero hay muchísima gente que va a hacer su despensa al Mesón Estrella y que también obviamente entra al Templo de Dolores. Pero ¿cómo se ve de noche? Este es el aspecto que tiene la zona del Mesón Estrella en la noche. Obviamente hay un abandono, hay basura, la iluminación realmente es reducida y hay poco movimiento. Hasta ahorita estamos viendo el exterior del inmueble, pero bueno, ¿cómo lo vemos por dentro? A la hora que ustedes entran al templo, lo que podemos ver es esto. Son más de 4.000 metros cuadrados de pintura mural que podemos observar en si el inmueble. Esa es la zona del altar principal, la zona del presbiterio y bueno, parte en sí de las bóvedas que ya se trabajaron. La plática va a estar dividida en dos, no sé si me pueden ayudar a bajar un poquito más la luz para que se puedan ver mejor las imágenes, por favor. Va a estar dividida en dos, voy a hablar primero de la restauración que se hizo con apoyos de Conarte y Conaculta en el 2014, de una primera etapa de la pintura mural, de la restauración de la pintura mural, pero la segunda parte de la conferencia va a tratar sobre un estudio que realizamos el año pasado y sobre los hallazgos que les he estado hablando en estos días y que los he dejado ahí un poco medio en suspenso. Esa es la planta del edificio y qué es lo que trabajamos en la primera parte de la restauración. Fueron las bóvedas de la nave central, A, B y C, muro norte, muro sur y en la zona del presbiterio el muro testero o ábside y después se realizó una adenda para poder trabajar los muros norte y sur superiores del presbiterio. ¿Cómo se veían las bóvedas antes de la intervención? De esta manera. Antes de que nosotros entráramos a restaurar, Conarte hizo varios trabajos de restauraciones y intervenciones en el exterior del inmueble. ¿Por qué? Porque si no se hubiera trabajado primero el exterior en la zona de las azoteas o por ejemplo en las ventanas que tenían muchísimas filtraciones y siguiera entrando agua hacia dentro del templo, hubiera no tenido ningún caso que se invirtiera realmente alguna cifra para la restauración si iban a seguir habiendo filtraciones. Si se pueden dar cuenta, aquí se ven aires acondicionados que ahorita ya no están y que se eliminaron, se restauraron también las ventanas que tenían por ahí algo de problemas y alrededor del templo lo que vienen siendo las botaguas que están formadas de tejas, eso también se restauró antes de que nosotros entráramos. Esa es la bóveda A, la bóveda B y la bóveda C. No se ven tan deterioradas, ¿verdad? ¿O cómo las ven ustedes? Normalitas. Pero bueno, así se veía desde abajo. Cabe mencionar que cuando se lanza la licitación a nivel nacional por parte de Conarte y por parte de Conaculta para que se restaure esta primera etapa, ellos habían hecho un estudio preliminar que les arrojó un catálogo de conceptos con el cual nosotros como restaúrica estuvimos trabajando la restauración del inmueble. Nos sirvió como una guía, por así decir, porque realmente a la hora que ya nos acercamos, como se veía realmente la pintura mural, era así. Choc, ¿verdad? Bueno, realmente cuando ustedes están viendo un bien cultural desde abajo, cambia completamente la manera. En el momento en que nosotros estamos cerca de un bien, en este caso de la pintura mural, así es como lo podemos ver. Este es un querubín, la fotografía está tomada con luz rasante y es por eso que podemos ver todos estos deterioros en sí de la capa pictórica. Pero no solo era eso, habían habido por muchísimo tiempo filtraciones en lo que vienen siendo los arranques de las bóvedas, se filtraba agua pluvial por muchísimo tiempo. Entonces lo que sucedió es que prácticamente se perdió muchísima pintura mural como podemos ver por acá, porque hubieron filtraciones por el sillar, después lastimaron el enjarre de cal y arena y fueron botando la capa pictórica, como lo podemos ver por acá. Estas son otras imágenes, incluso en algunas zonas, estas en la bóveda, se cayó parte de ese enjarre y prácticamente ya podríamos ver de qué están hechas las bóvedas, que es también de sillar de caliza, igual que los muros. ¿Ustedes saben qué es el sillar de caliza? ¿Sí? ¿No? ¿Les cuento? Bueno, los silleres de caliza son realmente bloques formados por arena fósil que se extrae de una cantera o banco. Esos sillares son muy resistentes, pero a la vez también son endebles si están al exterior sin protección, es por eso que es necesario que se ponga un enjarre de cal y arena que los deje respirar. En este caso, en el interior, tienen este aplanado, este enjarre y después tiene obviamente la pintura mural. ¿Ven este detalle de uno de los angelitos? Bueno, realmente en la cara casi prácticamente no se podía ver, sin embargo, aquí estaba toda la capa pictórica desprendida un poco, pero todavía se podía fijar. Y bueno, si se dan cuenta, aquí debajo hay otro color. Para que lo tengan ahí en mente. Esta es una imagen que, bueno, a mí me encanta. A la hora que nosotros ganamos, obviamente, bueno, la cuestión de la restauración, antes de empezar, hacemos una documentación histórica, empezamos a investigar en la fototeca y en los archivos, qué nos puede decir o qué información hay sobre el bien cultural que vamos a restaurar. En este caso, el padre Mena ya había hecho un libro sobre la cuestión iconográfica de los murales del templo, pero también nos fuimos a los archivos fotográficos para ver realmente qué más podíamos encontrar. Entonces, bueno, esta imagen, el templo, les contaré un poco acerca de él. Muchas personas creen que es colonial, no es colonial, empieza en 1900 y se termina en 1909. El arzobispo Zambrano es quien manda a hacer el templo con un donativo de 40 mil pesos de ese entonces que un alma piadosa le entrega. Sin embargo, él fallece en 1907 y ya no ve terminada la obra. Él, curiosamente, estuvo también en el arzobispado de León, Guanajuato y después se viene a Monterrey, empieza con las obras del templo de Dolores, pero fallece antes de haber terminado. Aproximadamente en 1911 el templo se le entrega a los padres redentoristas, quienes son los que tienen ahorita a cargo no solo el templo de Dolores sino también el de Perpetuo. Esta es otra fotografía que también me fascina, que es del interior y si se dan cuenta los motivos de la decoración es distinta a la que podemos ver ahorita. Me dicen que conocen el templo de Dolores, entonces, si son observadores se pueden dar cuenta que en las pechinas ahorita no están estos círculos, no están estos medallones, sino que están los evangelistas o por ejemplo todos estos detalles por acá no están. Esta es otra imagen que podemos ver donde ya cambia completamente la decoración. La regreso, podemos ver incluso en la zona del altar principal como la escena del muro testero no se encuentra y en esta fotografía ya está. El padre Mena ya había dicho que se observaban varias etapas pictóricas, sin embargo hasta ahí se había quedado, su libro después de todo es una narración iconográfica en sí de los murales. Nosotros cuando estamos ya con la intervención encontramos algo que nos daba un poquito más de información, simplemente a la hora de ustedes entrar por el acceso principal del templo de Nuestro Señor de los Dolores por Juan Méndez, este es el acceso principal, si ustedes entran y voltean a la parte de arriba del arco, en el intra 2 está esta cartela que dice este templo se pintó y decoró en el año del Señor 1938-1939 y a la hora de estar también en la bovedad encontramos en la parte inferior izquierda de este angelito un SL que lo podemos ver por acá. Hasta ahorita es prácticamente lo que habíamos encontrado. ¿Qué decidimos? Como les contaba ahorita Conarta nos dio un catálogo de conceptos para que empezáramos con la restauración, sin embargo en el momento de estar ahí decidimos mandar a hacer análisis, ¿análisis? Sí, realmente los análisis de un bien cultural son muy necesarios e indispensables para poderlo conocer mejor, lo que hicimos fue tomar muestras milimétricas de la pintura mural, milimétricas es de verdad de unos dos milímetros cuando mucho y las mandamos al laboratorio de análisis y diagnóstico del patrimonio por sus siglas la DIPA del colegio de Michoacán con el que tenemos un convenio, nos encantan los análisis pero los análisis nos dan muchísima información y mandamos a hacer microfotografías que se lograron gracias al microscopio estereoscópico, óptico, electrónico de barrido y demás. Les voy a contar un poco sobre las muestras, si se dan cuenta este es prácticamente el anverso en sí de la muestra y vemos dos capas pictóricas, este es el reverso, esto que está por acá es una estratigrafía de la muestra milimétrica, lo que hacen es prácticamente ponerla en una placa de resina, la pulen y después la ven por el microscopio óptico para que les pueda dar en sí este corte. Les voy a contar un poco cómo está hecha o de qué está hecha la pintura del Templo de Dolores, bueno, está el muro que es el sillar de caliza, después tenemos un aplanado de carbonato de calcio y sílices que es prácticamente un enjarre de cal y arena, posteriormente ese aplanado está sellado con cola de conejo que son, que es un sellador natural y después tiene una capa de un color blanco que es litopón titaneado, eso prepara la superficie para la primer capa pictórica, la primer capa pictórica que podemos ver por acá es prácticamente de óleo, es una base oleosa y en esa primera tapa que es la imagen que les ponía la histórica la primerita, encontramos aplicaciones de hoja de oro pero hoja de oro falsa, era de latón en muchísimas zonas del templo la tenía, sin embargo después de esa capa de óleo sigue otra capa de litopón titaneado, este blanco que les comento y después de esa está una capa pictórica de acrilatos, acrílicos que corresponde a la segunda tapa pictórica que es este tono que podemos ver aquí y ahí encontramos hoja de oro verdadera, en muchísima menor cantidad pero hoja de oro de 22 kilates que está en ciertas zonas en sí del templo como en las piedras clave. ¿Qué hicimos en la cuestión de la restauración? Lo primerito fue montar una plataforma, montamos una plataforma a más de 12 metros de altura para poder estar trabajando de cerca realmente todos los murales, fuimos moviendo, subiendo o bajando la plataforma según correspondía. Después, en algunas zonas que se permitía, estuvimos trabajando con cerdas de brochas suaves haciendo limpieza y también un aspirado controlado. Estas ojuelitas, como nosotros les decimos, esta capa pictórica que está completamente desprendida, bueno, se pueden fijar, muchísimas personas nos decían, porque bueno, cabe mencionar que junto con Conarte hicimos que fueran restauraciones de puertas abiertas, tanto esta como en La Purísima realmente ustedes podían visitar la restauración porque para nosotros como restáurica e igual para Conarte es muy importante saber cómo se restaura su patrimonio porque este es patrimonio de todos, entonces realmente ustedes podían hacer visitas guiadas para ver cómo se estaba trabajando todo esto, si no fueron, pues bueno, ya se los explico por acá, lo que se hizo fue inyectar agua, alcohol para romper la tensión superficial de todas estas capitas en sí, bueno, más bien de la capa pictórica de las ojuelas para poder adherirlas tal cual, se fijó con primal, después se fueron haciendo las inyecciones y se fue fijando capa, cada capa, cada ojuelita se fue volviendo a poner en su plano para que no se perdiera esa pintura, no crean que lo volvimos a hacer toda, para nada. En algunas otras zonas había un problema muy grave porque por tanto tiempo que no se había dado un buen trabajo de conservación en el inmueble, el aplanado o el enjarre en sí, que es en donde está la pintura mural, estaba desprendida de las bóvedas, entonces podía haber un colapso y se podía perder completamente esa pintura, como si ya se han dado cuenta que está en la Pechina de San Juan, donde realmente ya hay un colapso de ese aplanado y se ha perdido la pintura. Lo que hicimos fue hacer inyecciones de un consolidante a base de caseinato de calcio y en algunos lugares incluso se tuvo que estar apuntalando cierto tiempo para que ese aplanado se volviera a su lugar y no se fuera a desprender. A la hora de la limpieza, bueno, la limpieza también es muy interesante, se hicieron pruebas con geles y con gomas en varias zonas en sí de las bóvedas, nos dimos cuenta que realmente lo que mejor funcionaba era agua destilada con un jabón no iónico, con un jabón neutro y como se veían las limpiezas, así. Esto es solo limpiar, obviamente después de fijar la capa pictórica, me acuerdo que cuando iban a visitarnos nos decían ¿por qué están pintando de nuevo todo? Están bonitos los colores pero les decíamos no, 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 no lo estamos pintando de nuevo, simplemente estamos quitando la tierra de muchísimo tiempo, grasa, hollín y también las veladoras que luego realmente también hacen mucho daño a estos inmuebles donde hay pintura mural, todo eso fuimos retirando y a la hora de retirar se iba viendo de esta manera. Posterior a ello, ya que se consolidó también los aplanados, pasamos a los resanes, ¿recuerdan hace ratito en la zona del querubín donde incluso se veían los sillares? Bueno, esa es área de aquí, se hicieron ciertos resanes con un mortero a base de cal y arena y marmolina, obviamente solo en las zonas donde era necesario, porque esto nos iba a permitir preparar la superficie para poder empezar con la reintegración cromática, ¿recuerdan el ángel de hace ratito que se veía del fondo azul? Es este de aquí, ¿si me escuchan bien? ¿si verdad? Perfecto. ¿Cómo se hace la reintegración cromática en la restauración? A la hora de nosotros estar restaurando el inmueble, la pintura mural, debemos de dejar por así decir, huella de nuestra intervención, restaurar no es volverlo a hacer de nuevo, restaurar es poder tener una mejor lectura del bien cultural, en este caso se hizo con regatino, el regatino es un rayado que podemos ver perfecto, bueno espero que lo puedan ver, en esta zona donde si ustedes se acercan pueden percibir ese rayado, sin embargo si se alejan se integra perfectamente. ¿Recuerdan las fotografías históricas? Que ya sabíamos incluso con los análisis que ahí estaba y que habían pues estas etapas de las capas pictóricas, decidimos hacer calas, ¿qué son las calas? Nosotros les llamamos también ventanas arqueológicas o pequeñas ventanas al pasado para poder conocer cómo era esa pintura que estaba oculta. Les pongo de nuevo por acá la imagen para que se puedan dar una idea, esta es la bóveda A que está exactamente donde empieza en sí el crucero y bueno, ven estas cenefas, lo que hicimos fue solo liberar algunas zonas para que ustedes pudieran observar esa pintura que está oculta, porque en la restauración también hay que respetar las etapas históricas de un bien cultural, no podemos llegar y decir bueno, es que la capa pictórica que está abajo está más bonita, quitamos todo, pues no, porque ya es parte de la historia del inmueble, ya es parte de la historia del bien cultural, pero si podemos hacer en algunas zonas estas ventanas que vemos y específicamente estas cenefas tienen hoja de oro falsa que es la que estaba en la primera etapa pictórica y bueno, también en uno de los muros hicimos esta cala que podemos ver por acá que cómo se hace, bueno aquí tenemos la mano del restaurador que está liberando con un bisturí la primer capa, o sea va liberando esa capa, bueno se pueden hacer de varias maneras, en este caso fue con bisturí para no poder, no lastimar la capa que está debajo, como quedó el antes y después, estas son algunas zonas de cómo se encontraba desprendida toda la capa pictórica después de la intervención, en estas zonas que hay faltantes si me gusta comentarles que se puede volver a hacer, no se está inventando porque es simétrico, el dibujo que había realmente en el templo es completamente simétrico, entonces se podía tomar de eso pero bueno está trabajado con rigatino para que ustedes lo puedan identificar, lo recuerdan, acá lo tenemos y la corona de espinas que ni se veía, perfecto, bueno ya la podemos ver por acá, pueden ver ustedes también que se ven estos detalles, recuerdo que también nos decían bueno pero por qué no queda perfecto, bueno no queda perfecto porque estamos conservando esa capa pictórica, si quitáramos todo y lo volviéramos a hacer pues se vería hecho como nuevo pero realmente lo que estamos haciendo es conservando, estamos restaurando lo que está, la zona del querubín donde se veían los sillares de caliza y cómo queda después de la intervención y bueno detalles de los arranques de las bóvedas, el caso del muro norte inferior B, esta me encanta, a la hora de estar trabajando nos dimos cuenta, bueno en algunos lugares habían capas y capas de polvo, a la hora de quitarlos, después de quitar esa camita, nos dimos cuenta que habían estas firmas, una familia Juárez en el año de 1969 se llevó, bueno fue toda la familia y repintaron, ellos dicen restauraron, pero repintaron todos los muros bajos del templo y era muy interesante porque cuando estábamos ahí veíamos que había una calidad muy distinta a comparación de la zona de las bóvedas, bueno qué pasó aquí, cuando encontramos estas firmas dijimos bueno ya todo tiene sentido, entonces le propusimos a Conarte, eso no estaba en el catálogo de conceptos, pero les dijimos no importa, va por nuestra cuenta, déjenos por favor liberar uno de los muros para que vean y que se quede como referente para en un futuro poder liberar todo lo demás. Esa es una imagen que me fascina porque aquí en esta imagen se ven las tres etapas pictóricas de esta zona del inmueble, esto que está en color negro, bueno es un monograma mariano que es de la primera etapa pictórica y que tiene hoja de oro falsa y que hay una transposición de la hoja metálica, reacciona con la pintura que está después, que es esta que vemos por acá y que es de 1938-1939 y sin embargo la familia Juárez llega y repinta todos los muros y por acá lo podemos ver, si van las tres etapas, bueno ellos la verdad es que digo con toda la buena intención trataron de utilizar los colores similares y las líneas, sin embargo la calidad era muy distinta, ustedes lo pueden ver por acá, fuimos haciendo las liberaciones también en el área de las enjutas, bueno aquí está José Carlos haciendo unas liberaciones, nos dimos cuenta que había hoja de oro que estaba cubierta por pintura, en algún momento decidieron pintarlo todo y esa hoja de oro verdadera la taparon. Acá podemos ver el avance, este era el repinte y bueno cómo se va liberando las enjutas y en la parte inferior del muro B estaba un detalle hermosísimo que es un marmoleado, ese marmoleado era muy común a finales del 19 y principios de los 20 para hacer o simular piedras, no había tanto dinero para recubrir todo de mármol, entonces lo que hacían era hacer juegos ópticos y pintaban para que se diera esa imagen, entonces se hizo la liberación como pueden ver por acá, también me encanta cómo se va quitando todo ese repinte que hicieron en algún momento y bueno ahorita les muestro cómo va quedando. Esto es previo a la intervención, es prácticamente ya cuando se libera de la pintura de los Juárez y así es como queda. ¿Qué pasa? No podemos liberar todo, porque como les digo hay que respetarlo, hay que respetar las etapas históricas del edificio, pero sí se puede registrar, se documenta, en la restauración siempre documentamos todo el trabajo que hacemos y tanto con arte como en este caso los padres redentoristas se quedan con un informe al final de la intervención, ¿por qué? porque obviamente esto se tiene que cubrir para que se pueda leer mejor, pero se queda registrado y bueno aquí podemos ver el antes y después del muro completo, esta es la zona que les digo del guardapolvo que está marmoleado, podemos ver la calidad, los detalles como baja, como realmente tiene muchísima mejor calidad a la hora de hacer las liberaciones e incluso cómo cambian completamente este color. A la hora de estar ahí también hicimos calas porque en las un momento decidieron pintarlas de un color crema porque yo no sé por qué en Monterrey les encanta ese color que se llama crema colonial de una marca muy conocida por acá, entonces creen que en la colonia había un color crema y pintan todo de ese tono y no, no había colores crema y por favor no pintan todo color crema pero bueno por acá podemos ver incluso algunas liberaciones que hicimos porque también cuando ustedes entran al templo todo lo que vean de color crema tiene pintura mural debajo lo dejamos asentado para en algún momento que se pueda liberar esta es la hermosa escena del muro testero que también se trabajó y bueno parte de nuestro equipo que siempre me encanta presentarlos porque la verdad es que sin ellos no podríamos hacerlos son parte habíamos 12 en la plataforma solo ahí obviamente el equipo de restaurarica es más grande pero bueno es parte de nuestro equipo ahora viene la segunda parte de la conferencia a finales del 2014 hay una persona que nos busca porque está muy interesada en que se continúen los trabajos de restauración en el templo cuando se nos acerca nos comenta bueno más o menos cuánto costaría poder trabajar lo que falta y le decíamos es un poco complicado decirle cuánto costaría no podemos decirle tal cual bueno pero porque bueno hay que hacer un estudio del estado de conservación que tiene el edificio porque realmente aunque ya habíamos trabajado ahí cada zona es distinta ustedes ya se dieron cuenta a la hora de acercarnos cómo va cambiando bueno le dijimos hay que hacer un estudio la licenciada Carmen Junco quien es quien nos busca de manera particular nos dice bueno yo quiero llevarlo a las instancias correspondientes ante Limba ante Lina quiero presentarlo digo perfecto realmente este estudio le va a servir para documentar realmente cuáles son los deterioros que están en el edificio y cuánto cuesta no a ojo de buen cubero sino realmente con números por los deterioros que vaya a arrojar entonces nos dice el año pasado va hagamos el estudio y es lo que les voy a presentar a continuación vuelvo a poner la planta para decirles qué es lo que no se ha trabajado con arte hizo un estudio del coro y sotocoro sin embargo lo hizo antes de que se supiera que había pintura moral oculta entonces nosotros estudiamos realmente lo que proponemos para la cuestión del estudio es la zona del transepto que está compuesta por pechinas tambor y cúpula bueno el crucero perdón la zona del transepto tanto en la bóveda norte y los muros norte y la zona sur y en la zona del presbiterio lo que faltaba también por restaurar sin embargo también propusimos que se hicieran liberaciones en el coro y sotocoro y en toda la nave central que ya se había trabajado por parte de con arte realmente lo que hacemos nosotros es proponer que se liberen todas estas zonas que tienen esta pintura crema para que realmente podamos observar el templo como estaba en un origen bueno en el 38 39 que es lo que hacemos lo primero que hacemos y lo que se propone es hacer un escaneo en 3D del edificio entonces con este scan station leica es una maravilla porque realmente este aparatito va girando a 360 grados y tal cual con un láser como el que tengo aquí va disparando millones de veces para poder registrar todo el edificio lo que nos arroja es una nube con millones de puntos con las medidas exactas del inmueble lo quieren ver no se mueven a dormir nos arroja este modelo espero que nunca tiran el templo de dolores pero si algún día lo tiraran bueno ya tenemos exactamente las medidas no tenemos solo las medidas del edificio sino incluso también de la pintura mural les pongo esta imagen porque es donde se va formando realmente todo el modelo para poder tener estos detalles igual este es un corte longitudinal podemos ver la maravilla de la cúpula en la zona del transepto y bueno todos estos muros aquí pueden ver perfecto esta pintura que es el color crema todo esto todo esto se está proponiendo su liberación igual tenemos cortes acá en la zona del crucero donde se puede ver en sí el presbiterio y una zona del gajo pero no solo eso esta maravilla tiene aparte un programa que se llama TrueView con este TrueView podemos ver el interior del edificio porque también aparte del láser toma millones de fotografías que va encuadrando para poder tener también las medidas exactas entonces ya sin necesidad de andamios podemos decir bueno cuánto mide este deterioro y nos dice que es de un metro punto quince entonces realmente con este programa nosotros podemos tener las medidas exactas también de todo lo que se escaneó en esta distancia en sí es de 3.28 sin necesidad de montar andamios entonces realmente lo que hicimos fue utilizar tecnología de punta para poder trabajar en la propuesta de intervención del templo les muestro otra vista más por ejemplo acá en esta escena igual si nos queremos acercar y queremos saber cuánto mide tenemos los datos perfectos pero aparte de eso nos pusimos a hacer un registro en AutoCAD entonces hicimos detalles de todo el interior de lo que faltaba por restaurar lo levantamos en AutoCAD para hacer el registro arquitectónico y registro deterioros in situ y después en gabinete este es un corte que está tal cual en la zona del transepto es el muro interior poniente y bueno me encanta porque está viendo hacia el altar principal esta zona ya se restauró sin embargo todo esto falta y todas estas pilastras son las que tienen pintura del color crema nosotros no podíamos decir bueno esto es lo que hay que hacer o esto cuesta porque realmente hay que cuantificar como lo cuantificamos de esta manera este mismo plano nos sirve para hacer dos más de registro de deterioros primero uno que tiene que ver el soporte y el aplanado el soporte se entiende la fábrica del muro el sillar de caliza y el otro el aplanado pero que acá le decimos enjarre el enjarre tal cual de cal y arena para ver en qué condiciones está y por ejemplo aquí fuimos marcando donde había abombamientos esos abombamientos son desprendimientos tal cual o que ya se ve deformado y que hay que consolidar eso se va cuantificando pero también se trabaja de manera independiente la capa pictórica tenemos por acá toda la simbología de los deterioros para ver qué problema tiene específicamente la capa pictórica hicimos alrededor de 65 80 planos en total o sea realmente de todo lo que faltaba cabe mencionar que no sólo hay capa pictórica en los muros sino que también hay zonas hay cinco lienzos que están adheridos al muro y esos también se trabajan de una manera distinta por acá les pongo el desdoblamiento de la cúpula es una cúpula octogonal entonces por acá vemos cada uno de los muros y sus gajos y de igual manera el registro de deterioros obviamente también hay que hacer un registro fotográfico de deterioros para ver cómo se encuentran ahorita que les comentaba de los lienzos en esta zona podemos ver cómo el lienzo se está desprendiendo del muro todo eso se registra en los planos la capa pictórica cómo se está desprendiendo y bueno eso también bueno todas las imágenes me encantan yo las tomé pero por ejemplo sí perdón bueno acá en la esquina superior izquierda podemos ver si ven esta cruz y estos detalles eso nos habla que está la capa pictórica debajo y que está queriendo salir ni modo no la vamos a dejar pero la vamos a registrar para poder trabajar esta capa que tenemos que es la segunda historia y después que tenemos por acá el lienzo que está adherido al muro también encontramos en muchas áreas de la zona baja en sí del templo resanes de cemento hace ratito me decían bueno el sillar tiene que respirar sí el sillar tiene que respirar y un aplanado de cal y arena lo deja respirar pero uno de cemento no entonces se empieza a deteriorar se solicita o bueno se pide que realmente se quiten esos aplanados de cemento porque esto va a dañar en sí todo lo que está alrededor y bueno así se ven las bóvedas siguen habiendo fisuras considerables no se va a caer el edificio esténse tranquilos pero lo que sí se puede desprender es este aplanado o este enjarre y por acá bueno vemos esos problemas de humedades terribles que tenía el edificio y como las sales fueron botando en sí esta capa pictórica este lienzo me encanta es uno de los cinco lienzos que les comento es de la virgen del perpetuoso socorro porque cabe mencionar que en la primera etapa de la pintura mural la decoración tenía que ver más con motivos pitomorfos ¿a qué me refiero? realmente habían muchísimas decoraciones por ejemplo de hojas de parra que tienen que ver con la vida porque todo lo que está en el templo no está al azar tiene que ver con la iconografía religiosa entonces la primera etapa parecía que tenían tapices la del óleo era realmente increíble pero también en la segunda etapa cuando llegan los redentoristas varios años después lo que hacen es una apropiación del edificio y empiezan a poner santos de su orden vamos a ver a San Alfonso vamos a ver a San Gerardo y en este caso vemos el maravilloso lienzo que es el que tiene una mejor manufactura de la virgen del perpetuo socorro por acá está otra zona que se los mostraba hace ratito en el True View bueno con la virgen del apocalipsis y como en la zona exactamente del arranque de las bóvedas es donde teníamos más este deterioro por las sales y por las humedades igual mandamos a hacer análisis de nuevo y estos análisis bueno se los muestro porque espero que lo alcancen a ver en este corte estratigráfico me encanta porque aquí se ve la hoja de oro si le alcanzan a ver lo que brilla bueno e igual podemos ver otra vez los estratos que les explicaba hace ratito como se van superponiendo hasta lo que podemos ver hicimos calas de nuevo y en uno de los arranques uno de los arcos del intrado de los arcos torales decidimos hacer alguna liberación para ver porque decimos bueno pintaron del color crema debe estar en todo el templo pero hay que hacer calas hay que corroborarlo porque también no podíamos poner nosotros en un catálogo de conceptos que se libere todo pero y si no entonces realmente lo que hicimos fue estar haciendo estas calas estas ventanitas arqueológicas y por acá está el restaurador en este caso se hizo con un hisopo y solventes obviamente cuidando la capa que está de abajo y encontramos poco a poco me acuerdo que le decía un poquito más un poquito más entonces estábamos cada vez liberando más hasta que dijimos bueno hasta aquí para que se quede antecedente pero que realmente se busque la liberación y lo que encontramos fue un querubín que nos mira así como agradecidos y como que ay hasta que me sacaron el querubín bueno no es la capilla Sixtina en la cuestión de la decoración del querubín pero es nuestro patrimonio y hay que conservarlo tal cual porque realmente muchas veces decimos ay no tenemos no si tenemos patrimonio este es nuestro patrimonio también yo le decía al restaurador oye restaurador yo estoy segura que en algún momento todas las cornisas tenían hoja de oro no creo que no digo no si si tenía hoja de oro estoy segura no no creo a lo mucho han de haber estado pintadas me decían entonces a la hora de que estábamos ahí con con la plataforma porque pusimos una plataforma de más de 15 metros llegamos hasta 21 metros de altura que ahorita se las vamos a mostrar mejor utilizamos también una plataforma eléctrica entonces íbamos subiendo y zas que por aquí alcanzan a ver estos detalles yo quisiera tenerlos todo oscuro pero no me dejan entonces bueno nada más así para que alcancen a ver estos detallitos que están por acá bueno es de hoja de oro o sea eso significa que el arquitecto tenía razón y en algún momento todas las cornices del templo también tenían hoja de oro pero en algún momento decidieron pintarlas como lo podemos ver por acá esta es otra zona donde también hicimos calas tambor y cúpula pusimos esta plataforma si se dan cuenta el tipo de andamiaje es distinto ya son andamios de alta seguridad porque ya íbamos a subir muchísimo más alto que en la restauración de la primera etapa entonces estos andamios de alta seguridad bueno realmente son impresionantes porque prácticamente no se mueven teníamos la plataforma exactamente hasta el arranque del tambor que son 15 metros cabe hacer mención que las dimensiones del templo de dolores por ejemplo de piso a techo de piso a cúpulín o sea en la zona de la cúpula estamos hablando de 38 metros de altura o sea no es cualquier cosa para que se tengan una idea más o menos de cómo se estaría trabajando en la zona de la cúpula montamos tal cual la plataforma para poder llegar aquí y después montamos otros tres cuerpos de andamio para poder lograr 21 metros de altura y estar hasta el arranque de los gajos de la cúpula este es el tambor la calidad de la pintura que está en el tambor es muy distinta encontramos que incluso bueno está mezclado al acrílico pero también tiene óleo que lo vamos a ver ahorita más delante y sólo a diferencia de perpetuos ocurre que está llena de vitrales acá hay mucho menos nada más encontramos tres vitrales horneados que están en sí en la cúpula y bueno obviamente muchísima yesería se acuerdan hace ratito del marmoleado que les decía el guardapolvo bueno aquí se pueden dar cuenta que también está en la zona del tambor estos son jarrones que están mezclados con acrílico y óleo según lo que nos dieron el resultado de los análisis y bueno les pongo esta imagen porque me encantan estos detalles no son fáciles de apreciar desde abajo ahora sí que se los traemos para que los vean las flores tal cual que están con el óleo así se ve bueno con cierta luz y también nos pudimos dar cuenta que hay gracias a los análisis pero también a simple vista que hay otra capa pictórica de abajo al menos en la zona del tambor eso es lo que podíamos ver ven estos detalles ven esta flor o sea si ven acá hay una flor o bueno un detalle que aquí se repite esa es parte que está oculta también un acercamiento para que vean cómo está craquelada en sí la capa pictórica y cómo se ve debajo el otro tono detalles en sí de los gajos de las nervaduras que están en la cúpula y esta fotografía es en sí del cupulín con esto quiero mostrarles que no hay un centímetro cuadrado del templo de dolores que no tenga decoración si nunca lo han observado donde hayan binoculares o algo así bueno ya lo están viendo ahorita pero si no realmente vayan y aprecien es increíble o sea tenemos en la parte inferior los querubines después tenemos las ventanas y acá en la parte superior tenemos estos querubines serafinados o con tipo de serafines que tienen seis alas y hasta en la parte superior estos bueno que están simulando el sol y en sí bueno el Espíritu Santo detalles de los gajos con diferentes escenas y bueno lo que hicimos también fue con una luz rasante ver en sí en los gajos a ver si había pintura mural oculta sin necesidad de hacer calas si hacíamos una cala en la zona de los gajos si se iba a notar mucho desde abajo entonces lo que hicimos fue poner la luz rasante y pusimos luz desde esta zona y a simple vista se puede ver esta flor de lis ¿la ven? ¿y ven estos roleos? eso nos dice bueno porque también decíamos yo creo que no alcanzaron a pintar la cúpula en la primera etapa del templo pero sí incluso en la primera etapa del templo estaba completamente decorado y en la segunda en esta cuestión de la apropiación que les comento en el 38-39 vuelven a decorarla completamente pero bueno en el 2014 cuando estábamos con la restauración desde abajo bueno si recuerdan estábamos solo en la cuestión de la nave central con las bóvedas veíamos la cúpula más o menos como está acá entonces el restaurador y yo decíamos ¿qué serán esas manchas negras que están ahí por donde está San Gerardo? estas manchas que están acá nos llevamos binoculares me llevé el telefoto teníamos así casi creo que todo y no no dábamos entonces el restaurador como restaurador de bienes muebles él ve los deterioros de una manera distinta las mías me decían pues yo creo que son ¿qué decías que era restaurador? algas o líquenes yo le decía no hombre no son algas o sea yo estoy casi segura que eso debe ser como un debe ser algo que está ahí como un hueco o sea digo arquitectónicamente yo pensaba eso debe ser algo que se cayó y que se puede alcanzar a ver ¿no? pues quién sabe cuando la licenciada Carmen Junco nos dice está bien hagan el estudio nos vamos a poder acercar entonces realmente a la hora de estar allá arriba estaba haciendo el registro fotográfico no se espanten si veían que la cúpula se veía muy bonita los gajos pues no no se ve tan bonito de cerca realmente estos son los deterioros y este es el estado de conservación que tiene la cúpula pero que desde abajo no se ve bueno estaba haciendo el registro fotográfico entonces tenía la cámara de un lado y el láser de otro y digo oh oh no es ni un hueco no es ni un pano ni son líquenes porque el láser topaba dije ¿qué es esto? entonces lo que hice fue modificar un poco la cámara para poder realmente ver mejor la zona y esto es con mucha luz lo que encontramos malla una malla de acero una malla de acero dijimos qué raro ah bueno pues pensamos tal vez está como si fuera un plafón y sobre esta malla de acero pues está el aplanado de cal y arena y después tiene otro aplanado de sulfato de calcio que es de yeso y dijimos ah pues qué raro bueno está bien hasta ahí nos quedamos pero a la hora de estar haciendo el registro de deterioros les juro que este deterioro no lo hicimos nosotros al lado de esta yesería estaban estos detalles en el centro del país es muy común que cuando se restaura un edificio se ponen aerodrenes los aerodrenes es para que pueda respirar un edificio dijimos aerodrenes aquí pero si realmente tienen muchísimo tiempo que no suben a esta área ¿qué será? bueno pues no solo encontramos este sino que encontramos este otro entonces dijimos bueno si ya estamos hasta acá y realmente puede ser complicado volver a subir y veíamos si ven la malla si no está perfecto dijimos bueno pues vamos a entrar pero cómo podíamos entrar sin hacer un deterioro mayor lo que hicimos fue que con una cámara de inspección o un boroscopio metimos una cámara al interior ¿saben qué es un boroscopio o una cámara de inspección? se los enseño es esta lo que hicimos solo fue abrir un poquito esa malla estamos hablando como aproximadamente de un centímetro y medio o dos para que en sí la fibra óptica pudiera entrar y poder ver hacia el interior ¿y qué creen que fue lo que encontramos en el interior? no, para mí que están dormidos bueno ¿alguien? ¿qué creen que encontraron? ¿o qué encontraron? perdón, perdón a ver otro mural a ver ducto de respiración ¿drenes? ¿alguien más? tú no me vas a decir restaurador no se vale esculturas no ¿alguien más? bueno no sé como estuve haciendo la difusión a la conferencia era que les iba a mostrar algo que de verdad iba a cambiar completamente la forma de ver la arquitectura no restante entonces ya me dijeron que esculturas que a lo mejor sí eran aerodrenes que era realmente pintura mural bueno ¿quieren ver qué encontramos dentro? ¿me ayudan a bajar por favor más la luz? ¿se puede? ¿se puede? ¿alcanzan a ver qué es? ¿nadie? ahí va desde la época de los romanos romanos se utilizaban ollas de barro para aligerar las construcciones desde la época de los romanos se utilizaban ollas para las bóvedas en el siglo XVI los españoles se traen a la nueva España este método constructivo este método constructivo que lo podemos encontrar sí en el centro en el sur del país en edificios del siglo XVI de 1500 y cacho todavía bueno por ejemplo si ustedes visitan Actopan en el estado de Hidalgo Actopan está lleno de ollas todavía en el siglo XVII XVIII podemos encontrar todavía algunos casos del XIX pero en un edificio del siglo XX hoyas de barro y hasta el norte de México y en una cúpula bueno o sea de verdad cuando les digo que es algo completamente impresionante se los juro o sea conocemos casi todo el país conocemos los métodos constructivos y no hay cosa similar sin embargo no solo hay ollas de barro para aligerar la cúpula sino que estas ollas de barro tienen esta malla que le está dando forma en sí a toda la cúpula y tienen también vigas de acero que es muy probable que procedan de fundidora cuando Dolores se termina o cuando Dolores está en construcción fundidora ya está trabajando entonces ¿qué significa? que estos maestros artesanos o sea estos grandes arquitectos de los cuales no tenemos registro y no tenemos hasta ahorita al menos los datos fusionaron las técnicas constructivas entonces es una verdadera maravilla porque realmente lo que hicieron fue mezclar la tradición que viene desde épocas remotas para mezclarlo y fusionarlo con un sistema constructivo que estaba en auge que era el acero y que lo teníamos aquí con fundidora ¿ven? perfecto acá están obviamente las ollas no vayan a creer que tiene oro adentro porque si no pesarían más entonces realmente están huecas y estas ollas lo que nos permite es aligerarlo y bueno si todavía no me han entendido me puse a hacerles una esquemita para que realmente dije bueno ¿cómo lo explico mejor? acá tenemos la imagen en sí del tambor y de la cúpula la linternilla que les comentaba hace ratito y este es un corte espero no le tapo nadie ¿verdad? bueno muy bien este es un corte transversal completamente de la zona del transepto acá tenemos el altar principal este es el lienzo de perpetuo socorro que les mostraba hace ratito para ubicarlos acá está la virgen del apocalipsis esta es la escena por ejemplo en donde están parte de los santos de la orden de los redentoristas y bueno después estos triangulitos que están aquí son las pechinas esta es la de San Juan y bueno por ejemplo vamos subiendo este es el área del tambor donde arranca en sí los gajos de la cúpula y donde nosotros hicimos varios videos fue en dos zonas una zona aproximadamente aquí y otra aquí arriba que es en donde están las ollas hay una estructura de acero que es la que veíamos ahorita y esta estructura de acero está agarrada por así decir por placas que están soldadas en sí en toda la estructura para darle forma a la cúpula para poderla aligerar por lo general las cúpulas están hechas de tabique o de otro tipo de piedra en este caso es una estructura de acero como se los estoy mostrando y tanto en el exterior como en el interior tienen estas mallas que van las mallas de acero que van dándole forma en sí a la cúpula por acá están las ollas que se van formando estas ollas están completamente huecas como les comento pero están en el exterior con un mortero de cal y arena para que le va dando la forma después aquí es la malla que está en el interior que va formando en sí también el interior de la cúpula los gajos los cuales tienen un aplanado de cal y arena que después tiene un aplanado más fino un enjarre más fino de sulfato de calcio de yeso y por último la capa pictórica que podemos ver si todavía no les queda claro me encontré esto tal cual es una olla las dimensiones que hemos calculado más o menos que tiene las ollas en el templo de dolores van variando hay algunas que miden aproximadamente 60 centímetros los muros del templo tienen un grosor de un metro en la cúpula se va aligerando y se va haciendo cada vez más chico no sé cómo explicarles y a la parte poner esta ¿me ayuda restaurador? está pesada o sea ligera pero está pesada gracias realmente estas ollas como se los fui presentando como se los presenté de este lado lo que hacen es ¿me puedes ayudar a girarla un poquito? no o sea así es como van dando forma en sí a la cúpula la estructura de acero va en esta zona prácticamente hay un espacio que es de aire que es realmente lo que podíamos ver en las fotografías y lo que nos permite realmente grabar y después están las ollas de barro ¿les sorprendió o no? gracias restaurador ah bueno no la sacamos de ahí porque sí me dije sí no no bueno no saben cómo se la ha pasado diciéndome de cosas así atacándose de la risa de mí porque nosotros vivimos entre Guanajuato y Monterrey casi siempre estamos más tiempo en Monterrey pero ahora sí que nos vamos moviendo conforme está el trabajo pero en esta vez que estábamos en Monterrey este último mes de repente en donde tenemos la casa que es casa de todos ustedes nada más que me avisan porque en Cervantino se llena me di cuenta que una de las vecinas tenía unas ollas de barro igualitas que la del templo de Dolores y dije no no puede ser dije no no puede ser entonces voy y le digo bueno oiga vecina es que fíjese que estoy haciendo ah bueno sí pues bueno y yo ok entonces estuve tres días ahí tratándole de explicar para qué las ocupaba y todo terminó regalándomelas cosa que le agradezco muchísimo para poderles traer a ustedes y para poderles explicar realmente un poco más sobre el sistema constructivo no hay cosa igual al menos en el noreste mexicano cuando yo les decía al principio que el templo de Nuestra Señora de los Dolores es realmente una joya norestense no les miento y de verdad no es sólo los cuatro mil metros cuadrados o más de los cuatro mil metros cuadrados de pintura mural que tiene el templo sino el sistema constructivo es una fusión de tradiciones es una fusión de lo tradicional con lo moderno no hay cosa que nos identifique mejor a los regiomontanos que a esta cúpula porque realmente siempre decimos Monterrey no tiene patrimonio somos completamente modernos pero no al menos en este caso hay esta fusión hace ratito les contaba que el arzobispo Zambrano de la Garza que es quien manda a hacer la construcción del templo estuvo en León, Guanajuato es muy probable que se haya traído a gente que trabajara de allá digo en algunas zonas nosotros hemos encontrado ollas de barro pero en bóvedas nunca realmente en cúpulas ya para terminar para ya no aburrirlos tanto yo quiero comentarles por qué se hace un estudio como este por qué realmente no nada más decir cuesta tanto o no cuesta tanto es necesario realmente conocer más un edificio es necesario conocer un bien cultural como este obviamente a la hora de cuantificar nosotros podemos ir digo ya hemos ido al Instituto Nacional de Bellas Artes a presentar el proyecto se tienen los permisos para poder continuar con la restauración pero falta algo muy importante que son los recursos no se tienen al menos hasta ahorita los recursos para poder seguir trabajando el Templo de Nuestra Señora de los Dolores ahora sí que yo que más quisiera que realmente hubiera no sé alguien en el Congreso del Estado o realmente que digan sería bueno estar etiquetando anualmente un recurso para el patrimonio porque sí o sea no es el único patrimonio que tenemos es maravilloso el Templo de Dolores pero todo el Estado está lleno de patrimonio cultural sin embargo si no lo protegemos se va a caer y se va a perder completamente siempre queremos ver patrimonio en otros lugares siempre creemos que Guanajuato que Morelia que Puebla que Oaxaca pero Monterrey tiene muchísimo que ofrecer somos muy distintos la arquitectura norestencia es muy distinta a la del centro del país pero créanme que vale la pena es nuestra cultura y es nuestra identidad realmente o sea nosotros abogamos para que se pueda seguir conservando este templo que como les digo y como he tratado de mostrarles en esta hora es algo excepcional no solo en el Estado estoy casi segura que en sí en todo el noreste mexicano no basta solo con hacer estudios el estudio y la verdad se lo he dicho antes pero se lo digo ahorita gracias Lee Carmen que bueno ya no sé dónde está pero por aquí andaba gracias porque realmente sin el apoyo de ella nosotros tampoco hubiéramos podido hacer estos descubrimientos que los descubrimientos sí ahorita lo mencionamos nosotros como restáurica pero no es que los descubrimientos sean en sí de nosotros el descubrimiento es también para todos ustedes porque este es un patrimonio cultural de todos hay algunas veces que sí nos comentan bueno pero es que es un edificio religioso pero es un edificio religioso que es patrimonio de todos y que siempre tiene las puertas abiertas todo mundo podemos ir y todo mundo podemos conocer en sí el templo de Nuestra Señora de los Dolores gracias quiero agradecer a Conarte de nuevo por los apoyos siempre que nos tuvimos en el templo la Secretaría de Cultura no existía era Conaculta pero dije bueno les cambio el logo y obviamente tres museos muchísimas gracias gracias por permitirme y por permitirnos dar este ciclo de conferencias esta es la segunda del ciclo de conferencias sobre restauración para poder dar a conocer en sí el templo de Dolores y bueno yo soy parte de Restaurica por acá nos pueden encontrar en el Facebook restaurica.com y el correo y si tienen alguna duda o alguna pregunta estoy a sus órdenes bueno siempre me ha llamado la atención la paloma que representa al Espíritu Santo en la copulilla ¿es una pintura o es algo que está colgando o cómo está? bueno le puedo contestar así pero ¿me escuchan todos? es una escultura es una escultura ¿sí me escuchan? sí es una escultura que está realmente ahí anclada curiosamente si el Espíritu Santo no es una pintura está en 3D es una escultura y tiene iluminación ¿no verdad? es la natural sí es la luz natural todo ese problema es por filtración de agua obviamente quiero pensar que se selló por fuera del edificio y se le pusieron desagües adecuados para que ya no se filtra agua ¿verdad? sí nosotros no estuvimos en esa intervención cuando nosotros entramos a la restauración en el 2014 esos son trabajos previos que ya había realizado con arte pero al menos hasta ahorita no hemos encontrado filtraciones eso dice que está bien al menos la zona de las azoteas sin embargo siempre hay que tener mucho cuidado porque si se muere una paloma y se atora se hace un charco de agua y ya ven los aguaceros que luego tenemos entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso porque obviamente mientras haya una mala conservación un mal mantenimiento se puede deteriorar el interior una segunda pregunta mencionaste a la purísima también tuvieron que ver ahí en la restauración de la purísima porque ahí gracias a Dios hay una comunidad antigua que bueno yo participé en uno de los proyectos para iluminarla entonces por mi trabajo pero gracias a Dios la purísima cuenta con una comunidad que la protege un poquito porque ya todos migraron de ahí ya no es una zona que esté habitada por familias pero la gente que antiguamente vivió ahí en esa comunidad hizo un compromiso y ha ayudado a los religiosos que están ahí entonces como la mencionaste no sé nada más quería preguntarte qué otro edificio han restaurado por aquí hemos trabajado bueno Dolores ya tenemos ahí tres años de una manera no en la cuestión de la restauración pero sí con investigación y la purísima en Monterrey realmente edificios así monumentales son los que hemos trabajado hemos trabajado obra de menor formato también por acá pero bueno haciendo una aclaración la purísima sí tiene gente que la apoya pero no apoyó la restauración o sea la restauración realmente quien la pagó por así decir fue con arte de nuevo o sea realmente el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León fue quien dio los recursos para que se pudiera trabajar el conjunto escultórico y la fachada oriente fueron muy amables en permitirnos estar ahí trabajando la restauración pero sí sí quisiera hacer esa aclaración que sí existe el patronato pero al menos ellos no nos contrataron realmente con arte hace un una licitación por invitación hace un concurso con varios restauradores entramos y ganamos también el concurso y es por eso que lo trabajamos al igual que Dolores el caso de Dolores digo aquí está el Padre Carlos y no me dejará mentir sí hay gente y sí hay comunidad que va obviamente pero yo también lo que siempre les digo el caso de Dolores es un caso muy particular porque está Dolores y está Perpetuo entonces son dos templos enormes o sea que realmente tienen que estar trabajando exacto que tienen que estar buscando los recursos entonces en este caso también se trabajó con arte y con oculta también en ese entonces quien estaba era el Padre Rey se portó también siempre muy amable cuando se hace una restauración ellos cubren los gastos de luz de agua que se generen y el Estado paga la intervención en sí del bien cultural sería un sueño pensar en restaurar o darle mantenimiento a la parte donde está donde se sitúa el coro hay un instrumento de origen alemán el órgano claro ¿está contemplado? no hasta ahorita no el órgano nosotros hemos hecho una buena investigación del órgano tenemos varios puntos en donde se encuentran por así decir gemelitos del órgano uno es Altillo y el otro ya después les contaremos en otra en otra presentación me encanta jarticada la gente está pero está en el centro del país ya los tenemos muy bien localizados ¿por qué no trabajar ahorita el órgano? les comentaba hace poco a los periodistas que platicaba directamente con ellos el órgano al final del día es un accesorio del edificio ahorita es muchísimo más necesario que se trabaje en sí el edificio mismo la cuestión arquitectónica y los murales y posteriormente que se pueda trabajar el órgano el órgano ahorita no se está deteriorando más tiene un deterioro hasta ahí está pero no es realmente que se esté perdiendo en cambio la pintura mural en sí el enjarre el aplanado sí se puede caer ese es un peligro muchísimo mayor a comparación del órgano el órgano ahí está y yo espero que en algún momento realmente también se pueda trabajar pero ahora sí que ir terminando por etapas o sea primero trabajar la pintura mural trabajar también el exterior del edificio porque las fachadas es también muy necesario que se trabajen o sea realmente el sillar está muy expuesto entonces también hay que hacer un estudio y una propuesta de intervención para el exterior y el órgano hasta donde hemos considerado de manera así la cuestión de la restauración puede esperar poquito y la segunda si tienen mapas de las presiones el sistema de presión de aire no no tenemos ningún mapa sobre la presión de aire ¿qué tal? Buenas tardes comentaste acerca del sistema constructivo que encontraron que era inusual la mezcla que utilizaron con el acero y el sistema constructivo de bovedilla con ollas ¿se podría decir que es el único lugar en México donde están mezclando el sistema donde existe esa mezcla y podría decirse que es el primero donde se utilizó y no se volvió a utilizar? Yo quisiera decirte que sí pero tendría que irme a todas las cúpulas para poderlo checar Sí, porque en aquel entonces el acero como decías en los cilos a lo mejor no estaba Que está registrado sí o sea, por ejemplo cuando yo les decía que esto es un hallazgo realmente muy importante mira, para esa época ya no se usan por lo general las ollas de barro es muy raro o sea, realmente cuando nosotros metimos la cámara o sea, cuando dijimos son ollas o sea, estábamos realmente impresionados porque ya lo habíamos visto en otros lados en bóvedas que es muy distinto las bóvedas aquí de Dolores están hechas de sillar de caliza sin embargo acá se utilizaba para la cúpula entonces de cúpula de lo que nosotros conocemos que vaya que conocemos pero que no conocemos todo no se sabe hasta ahorita y la fusión de las ollas con el acero tampoco se sabe hasta ahorita yo he estado preguntando a la gente del INA no solo de aquí sino del centro del país y de varios otros lugares y nunca en la vida han visto algo similar no puedo meter las manos al fuego para decirte si es la única porque no o sea, realmente después de toda la restauración también se basa en hechos entonces realmente no te puedo decir si es la única pero al menos registrada hasta ahorita si es la única perfecto, gracias muchas felicidades ha sido una presentación llena de suspenso creo que nos mantuvo al filo de la butaca a muchos gracias Víctor no recuerdo exactamente de dónde pero te voy a buscar la referencia por ahí existe algo no sé si fue por escrito o en alguno de los recorridos nos lo dijeron verbalmente de que si se habían usado jarritos para techar aquí en Nuevo León no recuerdo qué templo a lo mejor alguien lo puede recordar pero por ahí está la referencia posiblemente el antiguo de Guadalupe Nuevo León pero lo voy a buscar puede ser pero a lo mejor más antiguos aquí lo interesante es la fecha o sea, ya estamos hablando del siglo XX o sea, por ejemplo en Guanajuato nosotros trabajamos en un lugar que es la comunidad de San Ignacio por el Mineral de la Luz y ahí en la zona de las bóvedas estuvieron se colocaron se retiraron ollas de formas distintas y se volvieron a colocar porque a la hora de restaurar se vuelve a colocar no crean que a la hora de restaurarse es una lucea concreta no, no, no o sea, se vuelve a utilizar ese mismo sistema constructivo entonces puede ser Víctor sí te agradeceré muchísimo las fuentes y me va a servir digo, obviamente mucho como referencia pero Tibuteca lo interesante de Dolores es la fecha que ya es el siglo XX y sobre todo la fusión también con el acero pero en verdad que te agradecerá el dato Buenas tardes muy interesante la charla me queda nada más y que sería muy bueno el poder exigir el trabajo de aplanados se están ahorita haciendo muchos trabajos en algunos sobre todo en los centros históricos fuera de aquí de Monterrey donde está trabajando algunas iglesias catedrales y se está poniendo totalmente cemento ahorita que hablabas de la respiración del sillar y yo ya lo he comentado lo comenté en otras reuniones ya pero con este trabajo que ustedes están haciendo es muy importante que ustedes lo digan más fuerte todavía porque desafortunadamente el sillar no respira no respira y está está botando ese 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 concreto tenemos ahí un ejemplo en 2008 un trabajo también que se hizo en la catedral de Linares cuando se viene la torre abajo posteriormente por la cuestión de de lluvia y calor que los climas aquí extremosos es lo que genera entonces el templo la catedral de Linares sus cimientos proceden de 1777 pero ha tenido varios varias intervenciones y bueno el otro que es la capilla del señor de la misericordia de 1786 aproximadamente entonces son son parte de ese patrimonio del que tú hablas que desafortunadamente el día de mañana no puede estar ya la catedral ahí en Linares tiene agretamientos hay grieta ya hay desprendimiento de capa pictórica por ejemplo en los murales también y bueno pues es interesante una intervención ahí en ese espacio también por ahí habría que buscar los modos claro mira nosotros cuando le digo a los tres museos que de verdad también les agradezco y que les agradecemos esta oportunidad de mencionar lo que hacemos es porque realmente queremos difundir cómo se hacen los trabajos de restauración muchas veces estamos mal acostumbrados porque la verdad es que así es acá en Monterrey o al menos acá en el estado a decirle restauraciones a todo no todo son restauraciones o sea las restauraciones deben tener un método científico y realmente se tiene que hacer un buen trabajo previo durante el proceso y al final de la intervención o sea por ejemplo nosotros en el templo de Dolores y también en la Purísima dejamos un manual de conservación por ejemplo y siempre tratamos de decir bueno cuando damos algún recorrido o cuando damos alguna conferencia somos muy insistentes con la cuestión del cemento sin embargo pareciera que no nos escucha pero pareciera que de verdad dicen ah bueno sí pero lo hacen con cemento ahora todavía hay muchos maestros albañiles que saben utilizar la cal que saben utilizar la arena no la cal de bulto que podemos encontrar en cualquier ferretería o sea hay algunas cales que están bueno grupo Calidra tienen unas muy buenas pero realmente yo no sé qué sucede digo me queda claro que tenemos o sea que somos la ciudad del cemento pero en algún momento no íbamos a la ciudad de cemento o sea realmente al menos esta arquitectura de tierra sí se debe trabajar de manera distinta sin embargo así que no sabemos cómo hacer para que nos puedan hacer caso arquitecta felicidades muchas gracias por esta presentación que es más que necesaria para que entendamos la importancia de nuestro patrimonio aquí en el noreste me quedo con una duda porque nos explicaste todo el proceso de estudio previo estudio de gabinete de biblioteca todo el proceso de restauración pero luego que sigue en términos de monitoreo de la restauración para saber qué tanto aguanta con el tiempo qué tipo de de estudios qué están haciendo que están haciendo al terminar la restauración a los meses a los años ustedes manejan algún tipo de monitoreo cuando nosotros nos contratan para hacer una intervención nos contratan por un tiempo estimado por así decir Bertrand nosotros hacemos el trabajo y por eso dejamos un manual de conservación en este caso ya le corresponde al propio templo en este caso los padres redentoristas que le den un mantenimiento y una conservación adecuada con arte por su parte puede hacer revisiones a nosotros ya no nos corresponde sin embargo hemos estado ahí el padre Carlos no me dejará mentir cada vez que podemos vamos y vamos checando cómo está y al menos la restauración sigue muy bien pero también porque ha habido un buen trabajo de mantenimiento en las azoteas yo siempre les digo hace bueno ahora como que estaba con los medios platicando me decían bueno y cuánto va a durar la restauración la restauración va a durar hasta que protejan bien el edificio porque realmente te puedo decir va a durar 50 años pero si ahorita varias palomas van y se atoran ahí de verdad o sea créeme no va a pasar esta temporada de lluvias entonces realmente a nosotros no como te diré yo quisiera estar ahí todo el tiempo y hemos estado estos últimos años la verdad es que también hay en Dolores pero realmente le corresponde al templo o sea a los custodios del bien y a con arte también de vez en cuando estar monitoreando porque después de todo es una inversión que se hizo con recursos de todos y por eso les digo es un patrimonio de todos no sé si contesté con esto bueno ¿alguien más? todo bien bueno pues muchas gracias Elena por tu participación sabemos bueno más adelante vamos a tener la tercera conferencia con el equipo de restaurica les haremos llegar les encargamos que estén al pendiente de todas las actividades a través de la página www.tresmuseos.com y pues muchas gracias nuevamente y gracias a todos aplausos 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 aplausos